Gracias a ustedes, yo tengo el honor y privilegio de presentar a mi querido amigo y colega Luis Fernández con este premio de 2015 Global Achievement Award en Exhibition. ¡Gracias! ¡Felicidades por el premio! Gracias. ¿Cuántos años en Ciudad Marcos? Dezenueve. Ah, bueno. Dezenueve. Dezenueve años. Dezenueve años. Dezenueve años. En Dallas. Ah, ¿estás en Dallas? Sí, estoy baseado en Dallas. ¿Ahí es la base de Latinoamérica? Sí, base de Latinoamérica acá. ¿Cuántos cines ahora tiene Cinemark en América Latina? En América Latina estamos en 1200 pasados. ¿Y el resto? ¿Fuera de Estados Unidos dónde más están? Solamente en América Latina. Estamos ahora saliendo, estábamos en Taiwán, pero ahora estamos más concentrados en América Latina. ¿Cómo viene Argentina? ¿Qué se puede saber de Argentina? Mira, Argentina para los dos es la segunda operación más importante que tenemos afuera de Estados Unidos. Nos gusta mucho estar en Argentina. Creo que es un mercado que a la gente le gusta el cine muchísimo y estamos contentos con esto. Una cinematografía local muy fuerte que nos encanta. Y yo soy un fan de la cinematografía argentina. Y creo que tenemos todas las condiciones de seguir haciendo cine en el país. La idea, más que nada, es seguir abriendo cines, tratar de llevar los cines a provincias donde no hay cine, o hay cines que no son tan modernos, tratar de seguir haciendo inversión en el país. Cinemarca al comienzo estaba en un mínimo, en un piso mínimo de habitantes, ¿no? O sea, no entraban, sino que estaban en un piso mínimo de habitantes en la Argentina. Tampoco estuvieron en Bolivia, ahora están en Bolivia. Creo que van a Paraguay. Sí, estamos en Bolivia, estamos seguiendo a Paraguay y estamos también tratando de, una vez que los mercados más grandes ya están ahí un poco atendidos, aún no hay oportunidad, pero están atendidos de alguna forma. También estamos mirando estos mercados más chicos y creo que estamos logrando en algunas oportunidades ir a este mercado de tener éxito. No es fácil porque los economics tienen que funcionar, pero sí, estamos logrando. ¿Y en Argentina concretamente hay algún proyecto que se pueda anunciar? Sí, estamos trabajando específicamente en la provincia de Neuquén, que no estábamos. Estamos mirando otras oportunidades, pero aún algunas un poquito temprano porque no está todo firmado, todo listo. Pero sí estamos mirando oportunidades en provincias, en mercados menores también. ¿Cómo viene la aprobación de Hoyt? ¿Todavía no se puede saber nada de eso? No, creo que es un proceso que naturalmente toma tiempo. Nosotros no hemos tenido noticias de que haya cualquier problema, pero estamos ahí sabiendo que es un proceso que toma tiempo y todo está tranquilo. Sabíamos desde el principio que tomaría tiempo. Las autoridades quieren tener toda la condición de saber que los consumidores están protegidos. Está bien. Al principio nosotros sabemos que era un proceso largo, pero que sabíamos que tenía un problemita que yo lo cuidamos de inmediato, que fue vender un cine que estaba de fondo ante el otro. La droga. Y creo que está todo muy bien. Espero sinceramente que en un espacio de tiempo razonable tengamos una conclusión del proceso porque obviamente nos ayudaría mucho tener la conclusión. Pero con nuevas tecnologías, ¿qué se puede saber? O sea, Cinemarca ajustó mucho al XD. Sí. ¿Con qué más pueden venir? Yo creo que vamos a seguir desarrollando los Premium Large Format como la XD. Y tenemos intención también de mirar en experiencias 4D para Argentina. Estamos mirando formas de llevar esta experiencia a Argentina. No es fácil por los problemas que hay con la moneda y todo, pero vamos a alcanzar. Yo creo que es algo que estaríamos ahí en algún momento tratando de llevar. ¿Con qué tecnologías que están? Tenemos la posibilidad de una de ellas. Ah. Entonces, tú sabes, no estás definido. Nosotros trabajamos con Divox. Sí. Pero tenemos también contactos de instalación con la gente de 4DX. Ajá. Puede ser cualquiera de ellas. Cualquiera de las tecnologías. Importante llevar la experiencia. Ok. Como llevamos la experiencia de las VIPs. Entonces, es la idea. Seguir tratando de llevar cosas. No dejar que, independientemente de las dificultades, que la cosa se quede por detrás. Yo creo que el mercado es muy importante para nosotros. Queremos verlo creciendo. Y esperamos lo mejor para Argentina. Valmir, muchas gracias. No, por nada. No necesito. No, por nada. No, por nada. No, por nada. No, por nada. Arriba. Gracias por ver el video.